Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Sabes, estamos en Geometry Dash Lo que ocurrió, es que como mi celular se descompuso, no pude subir video Así que estamos de vuelta, espero que les guste el video A ver, ¿en qué vamos a jugar? Ah, no hay círcles A ver si A ver si me lo paso Rotos, ya sacaste algo nuevo Ay, ¿por qué Rotos no saca? No Actualizaciones ¿Acaso qué le ocurrió? ¿Acaso es enfermo o qué? Bueno Recuerdo aquí Mi guitarra ya se volvió más potente Pero me volví más noob No toques el LDM No lo voy a tocar Que los pocos no lo tocan Que no te relaja Que hago Perdón Por callarme Es que como me gusta la canción y quiero que la escuchen No hablo casi Y pierdo en el nivel No hablo casi Acá soy un pedaciquita que se pasó javos Aquí es la parte en donde perdí antes No me lo pasaría ni aunque A ver Gracias Bueno es que se concentra en el nivel Gracias Gracias Bueno el video fue corto Espero que les haya gustado el video No olviden de dejar like y suscribirse al canal Adiós